Que chicos, como veis, nuevo vídeo, estamos en el setup de pequeño Pokermon, ¿por qué? Porque hemos venido a comer, pero como son las 12, porque he llegado antes, hemos dicho Nos calentamos como monos, y nos hemos puesto a calentarnos como monos Como veis, estamos en K-Drop, tengo 3600 pavis, The Profit ¿Se convertirá hoy en fuego? ¿Lo destruiremos? Yo espero que no Pokermon está aquí con el pecho al aire, pecho de gorila Todo musculado, cambiándose, ¿por qué? ¿Por qué te cambio la camiseta? Que me voy cambiando Ah, vale, sí, cambio las camisetas Hola, amigos, tengo aquí... Saluda Hola Ahí está Un pelo del pecho, as*** Ya sabéis que si queréis depositar en K-Drop, nunca uséis este código Este código lo carga el diablo, cada vez que deposito con esto, palmo todo Mi recomendación, 100% realista Código tarifa, no lo digo yo porque de verdad sea mi código Es porque de verdad está testeado que da más suerte No, en serio, podéis usar el código tarifa, 10% extra de depósito Si es la primera vez que lo usas te darán 50 céntimos de free y podéis usarlo infinitas veces Una vez lo pongáis, os sale así Pero de nuevo, este no lo pongáis Que esto es de muy mala persona No sé quién es este tío Podéis depositar con skins, como veis Bueno, que sí, que ya tenéis, cripto, tal, lo que queráis Tenéis el sorteo de la descripción Creo que cuando veáis este vídeo se ha reventado Por el simple hecho de que toda la gente del Dragon Lore ha entrado De hecho, mira Sí, sí, es un ejército Mira lo que hizo este hijo de puta Ese es el macaco, el primero Le paso el link y digo esto para el vídeo de dos días Porque le estoy avanzando los vídeos porque se da vacaciones Mira lo que hizo el hijo de puta Muy bien, el macaco No, muy bien, no Como gana lo voy a matar Y luego este también es del otro sorteo Este también me acuerdo de algunos Que nada, lo tenéis abajo y rápido y ya está Y son tres, que el laminatorio sale unos Yo mis últimas sensaciones en las batallas no han sido buenas Pero tengo un consejo para equipar la primera Para quitarnos un poco el free Dale Basta, dime tope, eso sí 1.200 es lo que metí 1.200, no, me atrevo yo No, 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 quiero decir que el resto es profit Puede meterle fuego, pero quiero decir Ya se lo metes tú, que ya se lo metes Yo lo que quiero decir es Lo que es profit es hasta 1.200 A partir de ahí estamos quemando de más ¿Queda castañas de 20 pavos y de 10? ¿Vale? O 10.000 cuchillos de 150 A ver, está bien porque son No me lo creo, nunca me ha dado un cuchillo esta caja A mí tampoco, a mí tampoco Hoy es el día Eso duele mucho, eh O loco, odio a Vidino, lo odio, tío No me lo creo que vale Me sale un cuchillo y voy a palmar No me lo creo, eh ¡Vale! ¡Vamos! Qué suerte tiene este tío, chaval 7 pavos, eh Vendelo Insta Oh, actualiza Te dejo Vale, me gusta No, es malo Métela fuego Como he tomado la decisión voy a hacer esto Que por cierto te voy a enseñar Esto No, 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 no De hecho, en mis vídeos nunca he hecho uno En todo lo que llevamos Porque siempre he palmado Fuera cámara y no me apetece Voy a aprovechar que no estoy en mi canal Para deciros que una hora pasada conmigo Cuesta mil euros El por qué Yo te he avisado Yo te he avisado No, no, yo creo que va a caer ¡Ahí está! ¡Vamos! Siempre que hay mucho me gusta ponerlo así, tío Porque si hay mucho y pongo la flecha Vale, bien Hacemos un... Sí, sí, vamos a hacer así ¿Tres? No, cuatro Cuatro Que es profit y podemos pumpear Uy, ya, noventa Vamos Vamos fuerte Es que la veo y la veo tan mala Tú piensa que con esto estamos como hemos empezado Si ganamos nos ponemos profit como dioses No, no, no Yo tengo buenos feelings Bueno, una vieja pana Algo... Uy, va Eh, no está mal, no está mal Uy, va, 32 pavos No, soy del medio Pero no valía ¡Hala! Vale, dame la mínima ¡Hala! Lo he visto y no me ha llamado la atención Pero cuando me hizo lo que era Y va a Terescarred, ¿eh? Eh, ¿qué necesitas? Necesito... ¡Hala! 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 ¡Vamos! Bro, no me lo puedo creer ¡Qué suerte tiene este hijo de puta! ¡Oh! Bro, ¿en qué estado te lo ha dado? ¿Crafa tú ni ni un? ¡Mínima el wea! Llevo Mira, no, no, escucha Llevo No, no, tal cual Llevo Sin ganar una batalla así De decir, quiero ganar una batalla sobrao Y encima es la última No me lo puedo creer ¡Guau, qué espectáculo! ¿La quieres repetir? ¿La repetimos? ¿Por si se lía? Sí ¿Hasta que palmemos? Ah, que sí Voy a grabar desde ahí que ahora Te digo de la misma Siempre va a well one esto, tío ¿El qué? Después de todo lo que te ha dado Ya, ya No, pero imagínate que un chaval Hace una locura Y voy Y le jiteo yo Una gugni del bot Me va a odiar No, pero a mí sí que me molaría Que se lo hubieramos No te elegiría ni Dios Porque... Porque no Pues sí Yo es que no te elegiría Porque odiaría al botpoker Lo odiaría ¡Oh! Vale, mojía ¿90? ¿Cien? Vale Estamos a 20 Lo que pasa es que el cabrón está pillado también No, pero mira que más va la batalla, chaval Vale Ojo 80, 80, 80 52 Hostia, estamos a 9 pavos ¡No, no! ¡Sí, sí! ¡Pavos! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tú, Poker, me pongo una cama aquí, eh Poker, me voy a poner una cama aquí Espera, espera Voy a retirar Voy a retirar mi pavo Para comprarme una cama Escucha que mi puta casa Nunca saco esto, eh Te lo digo En mis olines De profit Me he hinchado 7K Haz lo que quieras Yo no hago nada Poker, yo no voy a hacer nada Haz lo que quieras Joder, qué santa locuna Voy a darle otra a la misma, eh Sí, sí, yo, mírate Me pongo aquí a casa Venga, me encanta De lo que me ha sido Venga Estamos bastante jodidos La verdad Pero es que, escúchame Que es que encima No me lo voy a creer La verdad voy a pensar Que tu casa tiene algo Tarifa, si quieres te enseño Mis batallas últimas Para que se te vaya ya la tontería De verdad que me quedo loco 141 Me quedo loco porque yo sufro en mi casa Vamos a 60, Tarifa, vamos Ojo Recuperamos Estás a 50 Por favor, algo decente Por favor Hey, what happened? Vendo el metro cuadrado De mi casa mil pavos Vamos No me lo creo Vas a elegir tú uno Yo al otro ¿Qué van vino? ¿Qué por qué? Yo a la pedazo de hija Puta de... No, ¿dónde está? Eva No la quiere nadie Yo ahora tenía fecha Es una locura Porque no hablamos entre nosotros Y hacemos lo mismo Porque yo a Eva Le digo no la quieren Y yo Tú la llevamos perra Yo así, sí ¡Oh! No me lo creo No me lo creo ¡Poker! ¡Me voy a dormir en ese sofá! Me voy a dormir en ese sofá ¿Eh, poker? No me lo están ¿Por qué no? De verdad O sea Hoy es el día De verdad Hoy es el día, Tarifa Hoy es el día Hoy es el día Que lo digo Como unos vices De un carambi O algo gordísimo Esto da igual Literal No es coña que voy a... No vuelvo a grabar un vídeo Desde mi casa Lo digo Cojo el puto cox y Tardo lo que tarde Y vengo aquí Me encanta Me encanta Hombre, si sale así Yo encantado Va a ser el problema Porque si no perdemos esto No hemos perdido una También te digo Estaremos quemando la suerte En general Nah, tranqui Cuando me grabe yo el vídeo Esta tarde No, sin tu... Si en tu cuenta va mal Te voy de aquí ¡Oh! Fatorinio o minimal guard ¡Hostia! ¿Qué? No me cuadra nada Te lo juro Tampoco te vengas arriba Que viene lo gordo todavía Ya, pero le sacas 200 Es que es la diferencia Ya, pero es que son muy... Es que a mí me la tienen muy parda, tío Le sacan unos bices, mierdas así No, no, tranquilo Te estoy yo Estás en mi casa Estás en mi casa Ya verás, ya verás Se va a liar No se vienen dadas Yo tengo un mal feeling Vale Empate técnico Más o menos El problema viene aquí Aquí es donde viene el problema Yo todavía no estoy tranquilo De tenerlo ¿Ves? No te preocupes No te preocupes Talón, talón, talón Hoy va, al de la derecha del todo Hoy va No, no mantenemos Estamos nada No lo puedo creer, Poker Talk Creo que no me lo puedo creer No me lo... No No, todavía no ¡Me lo puedo creer! 150, 150, 150 No la hagas ¡Va! ¡Oh, Dios mío! ¿Cuánto es esto? 4,3 Ah, qué poco hemos pillado para ser 3 Tú No tiene sentido No estoy entendiendo Te lo juro que esto es muy singular ¡Oh, que me esquina! ¿Pero qué pasa en esta casa? ¿Qué pasa en esta casa? Si vamos 6 No tiene sentido ¿Quién hay aquí? No, no, dale, dale Su cara es como... Hombre, hasta que... Poker, según pierdas Estás blanco Tomaré alguna decisión Disminución de precio Empezamos con lo mismo Lo que quieras, no, no... Escucha, te interesa una larga Haz lo que quieras Me la pela Sabes que tengo feeling De que no va a pasar nada malo, tío Son 22 casas Y vamos de menos a más O sea, esto es un día de cada dos veces Y es lo que nos pasó la última vez Es una locura Tiene la IP de Dios este tío O sea, vende VPNs, cabrón Vamos a ser último, eh Que no lo veas, de veras No lo veas, por favor Bueno, no está mal Es que esto es una mierda, tío Esto engaña Ay, va, pues no soy tan malo, eh El 82 ¿Qué cojones, tío? No estamos tan lejos, eh Para la aliada que viene Yo creo que no estamos tan lejos La Bloodshot te va a dar un caram Eso es lo bueno Ves, 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 ves 200 pavos, 200 pavos No me lo puedo creer Como ganes esto, de verdad Hay brujería en tu casa Poker, hay brujería en tu casa Me va a encender un incienso, ¿no? Poker, Poker, no te deje No broma Como ganes esto es lo más irreal que vivir en mi puta vida Poker... ¡Ahí va! ¡Qué hijo de puta! Tranquilo Que la Bloodshot va a volar Confías No, 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 no es tanto Oye ¡Oh, no! ¡Qué locura! Eso ya es mucho, eh Eso es Pero no te sacan tanto, eh Por favor, un Butterflip O el Karambit ¡Hostia! Bro, que saca locura ¡Ay, qué puta mierda, tío! Va a tresca, eh ¿Te salva un Karambit ya del tiro? Lo había visto casi... Se lo había visto casi Pero, hombre Lo había visto No, 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 no Han caído Han caído muchos hits seguidos ¡Va, va! ¡Poker! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ay, brujería! ¡Tú, tú, 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 tú! Bro, Poker, Poker, Poker ¿Esto qué es? ¡Hostia puta! No te lo puedo creer Este no va a hacer nada que dices Poker, esto no puede estar pasándome a mí en mi cuenta Yo te digo que mi casa tiene algo especial No estás ni con mi navegador Te ha caído una hole Es la primera vez que veo que cae una hole Es que ni me lo creo todavía Que te ha caído una santa puta hole en minimalware Es muy real ¿Cuántas lo que te he dicho al empezar la batalla? Te digo, ¿no? Si es que tengo un feeling positivo Todo el rato Durante todo el video Es lo más irreal que me ha pasado, Poker, de verdad No, yo no gané nunca de batalla No, yo sí Claro, pero yo no Pero en todos los que nos hemos hinchado ha sido por mí Claro Es una locura Claro, a eso voy O sea, voy en que si lo piensas fríamente Yo nunca he ganado en batallas Y es la primera vez que he pasado y ha sido aquí Que mi reacción ha sido de miedo del palo Vale Aquí ya está pasando algo chulo No tiene sentido Me cago en Dios No me lo creo No me lo creo Patino, patino, patino ¿Por qué pasa? Eso me voy de esta casa Dos de bici ¿Dos? Sí Lo que tú digas Dos de bici Lo que tú digas Me desmayo A mí sí me caen los huevos Cuidado Cuidado Vamos a abrir Este es el día perfecto Te lo digo El día perfecto Porque la brujería de Pokémon siga Cuidado No, déjame probar, déjame probar otro Los quieres, ¿eh? Sí, sí, hombre ¿Te imaginas? Dale tú el click A ver si Como en el profite Verdad que te rato No llega más a profite Sí, sí Bueno, es un palito Dale otra Y con eso tiene que salir Si no sale con esto Los bici Me da algo Está bien, está bien No creo que esté mal Me la suda Esto tiene que caer Porque el mono Vale, dentro Hostia Vale, vamos Una caja La de Dragon Lore No, no, claro La más cara, hombre Venga, una Eh, le puedes dar a cuatro, ¿eh? Sin ningún tipo de miedo Le das a cuatro La haces y la voy a ganar Eh, le hemos ganado Le hemos ganado Empate Triple empate No, no, no Moneda Nosotros No hemos metido bambino Es que los has elegido Tú, desgraciado Elígelos tú Como sea, tu mano me da algo Hostia Cuidado Ah, vale Que queda otra Vale, vale Es un petardo muy gordo Por favor, algo gordo Olón Doble Vale Por lo menos me he dado cuenta Que me dé una racha Y que no Era una almohada secreta Que yo en mi casa Esto ya no lo voy a hacer Porque lo voy a palmar Hay que aprovechar Pero última, ¿eh? No te calientes Porque como empecemos Racha No, no, no Esto ya Te lo juro Creo que son mil y pico pavos Tío Ahí está Le está suelando Sí, sí, va Es que la has insulicado Es que no sé si Ya Disculpame ¡Hola! ¡No! ¡Es Factory New! ¡Por favor! Estás a tiempo Dos seguidos gordos Vete a la mierda ¡Factory New! Vale, claro que en tu casa En tu casa Que hidro se vuelve loca Pasan cosas No, no En tu casa Es que hidro se vuelve loca Es que mira lo que le ha caído a este Que te salva Nada Bueno Por lo menos Mira Nos vamos sabiendo Que hemos pillado Una racha buena entera Chavales Si no os ha gustado el vídeo Vamos al canal de póker Póker Si palmas lo tuyo Venimos aquí Te lo juro Te lo juro Te lo juro De mi parte Pero si ya Ya Que me vas a dar Que me vas a dar No, pero eso no lo puedes cambiar Para hacer vídeo Digo Ah, vale Claro Entonces te doy de mi este Y ya está Vale Lo convertí Lo vendemos tú guante Si quieres y ya está Chavales Espero que os haya gustado el vídeo Cosas así No se ven todos los días Tarifa no vuelve a mi casa Como no me sale Vuelvo cada puto día Me has rapeñado la suerte Vuelvo cada puto día Nos vemos en el próximo No se ven todos los días